No, no, hay que hacer mucho porque hay que llenarle todo el cuello con este babero tan estupendo que usaba ese. Muy bien, 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 muy bien. Bueno, tengo que decir que son muy colaboradores los niños que han venido y que lo están haciendo estupendamente. Muy bien, Lía, tú has desayunado mucho hoy, eh, muy bien, sana, requete bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y de princesa, de princesa, de princesa, de princesa, tenía unos 50 años, era muy fraco y de rostro alargado. Una, dos y tres. ¡Vaya! ¡Nos vemos! ¡Es en la! ¡Ah! ¿Te tocaba Inés, verdad? Sí. ¡Venga Inés! ¡Y ahora hacéis los libros con más ganas que haciendo papá! ¡Pero está grabando, oye! ¡Ya! ¡Psss! ¡Pero está grabando, oye! Vamos, vamos, options 2 de la japón como a la circa, ¡gér300. ¡Ah! ¡Oh, qué pasará! 2021, ¿verdad? que siempre tú puedes noμα en contra querer confiar a la normalidad, tú te vamos y por el planeta y nos gracias por la esperanza, por el planeta, tú vas a encontrar pronto una vez en situación ti... Gracias.